¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Sabores en Bolivia, yo tan contenta de compartir estos momentos con ustedes, yo me imagino que ustedes también. Yo les digo que los que no tienen lápiz y papel, vayan corriendo porque la receta de hoy es muy especial, les va a encantar. Les voy a presentar a Estela Mamani. ¿Cómo estás Estela? Muy buenos días. Bienvenida al programa. Gracias por invitarme. Hoy les voy a preparar un pastel de api, estoy segura que ustedes también lo conocen. Claro que lo conocemos. Es un pastel orureño. Es un pastel orureño, delicioso, de esos que se inflan, con harto queso. ¡Mmm, qué lindo! ¿Quieres que empiece? Sí, por favor. Bueno. Acá tienes casi tres libras de... Casi tres libras de harina. Ah, le vas a poner todavía menos. Entonces, ¿qué hacemos con la harina? Primero vamos a hacer un volcancito. Agregamos el azúcar, todo el azúcar, y las dos cucharillas de sal, y ponemos la cuarta parte de un paquete de manteca. Y manteca vegetal también. Ajá. Un poquito más. Ya. Agregamos el agua. Muy bien. Y van mezclando los tres ingredientes. Muy bien. Muy sencillo, muy fácil y muy económico, amigos. Claro. Así es. Ya luego se ayudan con las dos manitos. Claro. Ella ha unido primeramente el líquido con la harina y los demás ingredientes, de manera que cuando empiece uno a unirlo, se chorree. Este proceso es bien importante. ¿Verdad? Sí. Muy bien, ¿qué les parece? Eso se está formando una masa muy, muy suave. Y estamos incorporando poco a poco la harina. Esta masita es de práctica porque no solo le sirve para el pastel de api. Si quieren, en vez de ponerle queso al medio, pueden ponerle un gigote. Claro. Entonces tenemos una tucumana. Ah, claro. Entonces es la masa de empanadas tucumanas también, amigos. Es hasta quitarle la humedad de la masa. Sí, un poquito, sí, hay que quitarle la humedad. Esta garinta nos ha sobrado. Nos ha sobrado, claro, te traigo. Entonces es un poco menos. Cuando se meten las leches. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Muy bien. Yo sigo tocando la masa suavecísima. Muy bien. Y tiene la suficiente grasa como le has puesto el poquito de manteiga que le has puesto le ha dado otra textura. Claro, y ahora vas a empezar a hacer las bolitas. Está el tamaño de un huevo. Sí. De la palma de la mano, si no. ¿Acá? Así la vamos ayudando y vamos avanzando con la receta. Tienes que calentar el aceite. Sí. Que vaya calentando el lentito. Esperamos un ratito. ¿También? Ya. ¿Hasta que terminamos de hacer las bolitas? Claro, tienes razón. No va a ser mucho tiempo. Es una receta muy, muy buena. Para un feriado, para un domingo. Claro. Familia. Y en verdad, no se ha salido mal. Bueno, muy pequeñita. Sí. Está muy bien. Ahora, esto pueden hacer si quieren en la noche y en la mañana ya lo pueden fuslerear. ¿En serio? Ajá, qué interesante. Pero ahora le podemos poner una bolsita y puede estar ahí unos cinco minutitos y empezamos a fuslerear. ¿Te parece bien que le ponga, la cubramos con esto también? Sí. Perfecto. Unos cinco minutitos y empezamos a fuslerear. Listo. Pero ya han pasado cinco minutos, ¿se que podemos? Claro. Ahora sí ya podemos fuslerear. Es que repose un poco la masa, ¿verdad? Sí. Ya. Y empezamos a fuslerear. Si quieren hacer el pastel delgadito, delgadito, entonces solo es cuestión de fuslerear lo más delgadito que pueda. Claro. Y si quieren hacer la tucumana, casi a este grosor nomás ya. Y pueden poner el gigote. Claro. Ah, porque como el gigote es pesado, entonces para que sea más fuerte, ¿verdad? Sí. Ya. Cambio el queso, es seco. Lo voy a poner a calentar ahora el aceite. Ya. Muy bien. Bastante largo entonces. Sí. Ya ustedes en su casa vean si le ponen más queso, otros poco queso. Lo cierran bien y un poquito presionan las puntas para que no se salga el queso. Muy bien. Y por favor, me lo puedes ir repulgando. Repulgando. Muy bien. A ver, veamos, amigos. Es bastante delgadita tu masa, ¿no? Pero no se me está haciendo la, la, como debería ser, se está doblando nomás. No importa. Con tal de que se cierre y no salga el queso. A ver. Yo estoy haciendo un poquito pequeños. Más pequeñas. Sí. Se hacen grandes, ¿no? Pero yo lo estoy haciendo pequeños porque uno ha hecho la masita más pequeña, las bolitas más pequeñas, porque me dijeron que no va a alcanzar para todos, entonces. Ya. Mejor que haga más. Sí. Entonces vean, van haciendo así, ¿no? Ah, no marca mucho. Está bien nomás, entonces. Ya está bien. Ya. Te estás haciendo más largo. Ya. Ok. Muy bien. La cuestión es que se cierre. Claro. Que se cierre. Y con lo que tú lo has uslareado, ya lo has pegado también de alguna manera, ¿no? Ah, claro. Qué bien está empezando ya a temblar el... ¿El aceite? Sí. O sea, ¿qué? Si quieres, traímos una. Yo creo que es suficiente para lo que hemos hecho. Yo pienso que podemos empezar a... Esta más la acabaré y... Y empezamos. Mira qué bonito. Hay otros que ya también ya no se pulgan. Creo que hay una cosita. Claro, sí, sí. Que ya, de hecho, ya está hecha. Lo cierran, ¿no? Sí, lo cierran. La cuestión es de cerrar. Lo sellan, en realidad. Sí. Es cuestión de cerrar. Es difícil repulgar, la verdad. La espumadera. La espumadera. ¿Dónde está? Acá está. Y entonces introducimos el pastelito. Con cuidado. Una esquinita. Y se está torciendo, ¿eh? Exacto, ahora sí. Y vamos echándole aceite. Qué lindo como empiezan a salir los globitos. Me encanta. Sí, está. Pero creo que faltaba calentar un poquito más el aceite. Entonces la segunda nos va a salir mejor. Siempre pasa eso. La primera es la prueba. Pero mejor, amigos, entonces poner un poco más de tiempo. Sí, porque mamá comentaba que hacían en esos anafres fuertes, ¿no? Claro. Y el aceite calentaba. Claro. Entonces estamos improvisando. Está en un color perfecto. Ajá. ¿No? Ahora tiene que dorar, coser del otro lado. Y listo. Ahora, estaban dudando qué tipo de pasteles eran. ¿Ya han visto, amigos? Estos deliciosos pasteles que están llenos de globitos, de burbujitas. Sí. A ver, el segundo creo que nos va a salir mejor. Que caliente un poquito más el aceite. Claro, 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 claro. Pero ya no queremos que se absorba de tanto aceite. Y ya. Entonces, con mucho cuidado hay que hacer que suelte, baje todo el aceite. Y lo vamos a poner acá en papel toalla absorbente para que siga chupando, ¿verdad? Ajá. Y no nos agarra. Perfecto. Ajá. Un poquitín más. Está riquejando. Ya. Si quieren, también lo pueden dividir esto en dos. Entonces, esta masita le va a salir más pequeña, los pastelitos. Y pueden hacerlo para cumpleaños. Claro. Para tecitos así, chiquititos. Sí. Ajá. Me parece que así es. Ya se está moviendo bastante tu aceite. ¿Está? ¿O falta? Un poquito más. Sí. No está crudo, pero está, está cocido. Ahora sí. Como se ve inflando, ¿no? Me encanta eso. Los globitos salen por todo lado. Ahora sí se doran rapidísimo. Las puntas, ¿no? Donde hay la unión. El repulbe tiene la masa, donde la masa está más gruesa. Hay que tener cuidado que eso cueza bien, amigos. ¿Viste? ¿Viste? Sí. Ahora sí. Ahora sí está bien. Ahora sí. Ahora está contenta. Muy bien. La verdad es que no dura, no tarda esto en coser. Es muy rápido. ¿Ustedes están viendo esto, amigos? Ya. Tenemos el segundo. ¿El segundo? Mejor hecho bien. Perfecto. Muy bien. Está quedando fantástico. Qué bueno que te haya gustado, Tere. Y que lo practiques en otra, ¿no? En los sábados, los domingos. Tengo que dar examen el fin de semana. Sí. 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 Muy bien. ¿Han visto que es rápido cuece? No parece bárbaro. Así que, amigos, yo creo que esto está listo por emplatar. Nos podemos ir a un corte y ya volvemos. Amigos, ya estamos de vuelta. Miren estos hermosos pasteles que hemos hecho de queso. Deliciosos, ¿verdad? Aquí falta el api. Qué barbaridad, como hemos pensado en el api. Pero lo importante es la masa, ¿no? Claro. Y el api. Es el complemento. Bueno, hemos aprendido una deliciosa masa. Y yo les quiero hacer notar algo. Ustedes han visto que cuando hemos usleado, como ella usleado, porque yo no lo he hecho, no hemos añadido nada de harina. Entonces, nos ha permitido muy fácilmente sacar una masa delgadita, delgadita. Lo hemos puesto a freír y el aceite ha quedado transparente de limpio, porque no tenía excedente de harina. Entonces, qué importante tener un uslero como estos amigos. No se olviden que lo encuentran en Casa Ideas. Bueno, para finalizar, se pone un poquito de azúcar impalpable. Claro. Y bueno, la catita que ustedes quieran. Claro. En esta catita. A ver, si quieres yo te... Exacto. Y vamos a ir... Ah, bueno. Me lo he puesto uno para mí, amig. A mí me gusta mucho el azúcar molida. O sea, que yo me voy a aumentar más. Golosa. Golosa a morir. ¿Qué les parece que yo ya tengo mi empanada lista para probarla? Deliciosa. Y bueno, veamos. Es difícil de comer esto, creo. Qué bueno que te haya gustado, Tere. Entonces... Sí, me encanta. Súper fácil. Sí, realmente delicioso. Yo creo que muchos de ustedes deben estar felices con este programa que hemos presentado el día de hoy. Estas empanadas. ¿Quién no ha comido? Todo el mundo ha tomado alguna vez un api con pasteles de queso, como se llaman. Porque no las llaman empanadas, ¿no? No. Pastel de api. Pastel de api. Pastel de api. ¿Les pareció fantástico? A mí me encantó. Y les digo, muy sabrosas. Estela, querida, me ha encantado tenerte en el programa, de verdad. Igual. Y bueno, me estás ofreciendo buñuelos, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, la próxima vez que yo venga, se los voy a preparar unos buñuelos. Buñuelos de api. Muy bien. Ya saben, amigo, todo esto que nos... Es tan típico nuestro. Es tanto sabor que tenemos acá a nuestra tierra. Aquí la tienen. ¿Quién? ¿Un cariño? Igual. Gracias por venir. Hemos disfrutado de ti, de tu compañía y de tu deliciosa receta. Te vamos a esperar pronto. Para los buñuelos. Muy bien, para los buñuelos. Bien, amigos, yo creo que han disfrutado de esta hermosa clase de pastelería tradicional boliviana que hemos podido darles. Yo estaba ansiosa de conocer esto y bueno, no he perdido la oportunidad cuando conocí a Estela. Bien, amigos, entonces ahora nos vamos al próximo sector. No se vayan, que ya volvemos. Bien. 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 Quiero